Hay un caso que conocí de una escritora que dedicó 20 años, 20 años de su vida a escribir su obra. Hay mucho que analizar aquí, pero solamente quiero recalcarte algo que ya te he mencionado con anterioridad. Crear una comunidad, antes de todo. Y antes de que vayamos a esta reflexión, te prometo que va a ser breve, rápida y concisa. Ya te suscribiste a este canal, si no lo has hecho, hazlo. Es la mejor forma de que estemos en contacto y estemos creando precisamente esta comunidad para que tú estés creciendo, yo está aprendiendo más y todos estemos ganando. ¿Te parece? Así que ve, suscríbete y ve también a sintrabajar.com, donde vas a encontrar más y más recursos sobre todos estos temas de creación de contenido, ser influencer y además vivir de internet. ¿Cómo lo hacemos en el mundo físico y en el mundo digital? Creamos comunidades. Esta persona, esta escritora, 20 años, imagínate, 20 años escribiendo su libro. Posteriormente, ¿qué es lo que hace? Buscar una editorial que se lo publicara. Pero, hay un pero, la editorial nunca lo hace llegar a las librerías y por tanto no llega a los lectores. Esta persona, esta creadora de contenido, comenzó mal. 20 años creando una obra. Esos 20 años, mejor hubiese creado una comunidad. Y ese libro no le quitaría mucho tiempo crear una comunidad. ¿Cómo creamos comunidades? Posiblemente no has visto videos que están aquí o no me hayas escuchado comentártelo. Bueno, es simple. Utilizamos las redes sociales. Antes era un poco más complicado, ahora es más sencillo. Utilizamos las redes sociales. Aparecemos frente a los ojos de las personas que tienen necesidades y que pueden comprar nuestros productos a largo, mediano, corto plazo. Por eso, tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram. Depende de donde te sientas cómodo, donde tengas tiempo y demás. No es estar en todas las plataformas posibles, no. O TikTok. Tengo presencia en TikTok y me está yendo muy bien. Es muy demandante. Eso hay que aclararlo. Es muy demandante y requiere más videos que en otras redes sociales. Pero vamos, cada una tiene su porqué y cada una también podría servirte. Déjame en los comentarios si quieres aprender más de todo esto. Pero vamos, regresemos a esto. Crear una comunidad. A la par que iba escribiendo su libro, ese mismo libro, debió de irlo compartiendo con su comunidad. Escribí esto de este capítulo, te lo comparto. Corregí, por eso los 20 años, corregí esto, borré completamente este capítulo. Te comparto lo que borré. Te comparto por qué lo borré. Porque cuando el libro ya estaba listo, ni siquiera debió de buscar una editorial, porque ya tenía una comunidad, ofrecérselo directamente a ellos. Es más, iba a vender más que la editorial. La editorial no solo es la editorial en sí, sino ella se encarga de producir, de producir esa obra. El escritor lo escribe, la editorial lo produce, pero no lo distribuye. La mayoría no lo distribuye. Entra otra forma en los negocios, otro formato de los negocios que la distribución. Y en la distribución, yo creo, no tengo muchos datos, pero yo creo que ahí fue el fallo. ¿Por qué razón? Las distribuidoras, las empresas distribuidoras, es un negocio también, la distribución. Un libro pesa bastante, no solo uno, sino multiplícalo por cientos, por miles. Entonces se deben de enfocar a los libros que sí se venden. Los de autores nuevos, los que probablemente no se vayan a vender tanto, los van olvidando. Y la editorial se queda a veces con un tiraje muy grande, que rompe, quema y demás. Es un desperdicio, lo sé, pero así sucede, porque se enfocan en los que se venden bastante. ¿Por qué no darle una oportunidad? Así son los negocios. Así fueron los negocios, así son. Y yo creo que eso es lo que pasó. Fue el problema en la distribución. Pero ¿qué pasa con los autores que se autopublican? Y que ya no dependen de esta distribuidora, sino pueden utilizar plataformas de distribución, como lo es Amazon, Lulu u otras empresas. Y estoy hablando de libros, pero eso se puede aplicar para muchas cosas. Encuentras una empresa, una plataforma que distribuya y te saltas todo esto. Todo está cambiando, te lo he mencionado, todo está cambiando. Pero lo que no cambia es que hagas una comunidad, que construyas una comunidad. Y posteriormente esa comunidad te va a vender. Es mucho, mucho que analizar y no lo vamos a analizar en un video. Pero solamente quiero dejarte con una reflexión más relacionada con todo esto. Fíjate bien, creamos comunidades. Obviamente para la gente que esté interesada en lo que nosotros hacemos. Al crear comunidades podemos vender fácilmente, porque ya nos conocen. Nosotros conocemos sus necesidades y podemos darle lo adecuado. Las editoriales, y esto también se aplica para otras empresas, otros rubros. Las editoriales, ahora las pequeñas, las no tan pequeñas, las grandes, te dicen. ¿Eres nuevo? ¿Eres un escritor nuevo? ¿Cuántos seguidores tienes? Y si tienes alrededor de 40.000 seguidores, ven, te aceptamos tu obra, te la publicamos y la vendemos. ¿Por qué razón quieren 40.000? Porque probablemente de esos 40.000 haya 1.000 que puedan comprar la obra. Y ellos hacen un tiraje de 3.000 ejemplares. Vendes tú 1.000, bueno, no tú directamente, sino tus seguidores pueden comprar 1.000 o pueden comprar 500. Y los demás es fácil desplazarlos en otros lugares. Te cambio esto. ¿Qué pasa si tú ya tienes esos 40.000 y en lugar de que vayas con una editorial, mejor tú la autopublicas, utilizas una plataforma como Amazon o alguna de estas para distribuir tu obra y puedes vender los 1.000 que iba a vender la editorial, no a un mayor precio, probablemente un precio menor o incluso el precio igual que iba a vender la editorial, pero te quedas con más ganancias. Te dejo con esa reflexión. Piénsalo, esto aplica para todo, no solo para libros, para todas las creaciones. ¿Por qué estar siguiendo lo mismo de siempre? Cuando podrías crear tu propia comunidad y posteriormente vender en ella. ¿Te gustan esos temas? Déjame abajo en los comentarios si quieres aprender más sobre comunidades. ¿Qué quieres aprender más? ¿Crear un libro, etcétera? Déjame en los comentarios. Me encanta leerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.